En arroba de Marraje web, YouTube, en Radio de Marraje. Ah, y atentos a nuestras redes sociales para no perderte ninguna carrera en directo. Te sobra más de un minuto, chiquillo. Va a ganar y la victoria en París, Espará, Galef y Guadalajara. ¡Vuelve a la taca! ¡A pie de carretera! El primer colombiano ganador de un Tour de Francia. De Marraje, en ACUP Radio. Visita nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, YouTube e iVoox. Para la información de última hora tenemos Twitter y Facebook, donde puedes encontrarnos como arroba de Marraje web en El Pajarito y como de Marraje en Facebook. Y para volver a escuchar el programa, te esperamos en YouTube o en iVoox con el mismo nombre, Radio de Marraje. Todo el ciclismo con la mejor grupeta en De Marraje. ¿Eres un amante del ciclismo? ¿Te gusta el mundo de las dos ruedas? No dudes más. De Marrajeweb.com es tu sitio favorito. Si sigues el ciclocross, la pista, la ruta o simplemente quieres saber un poco más de ciclismo, la visita a De Marrajeweb.com es obligada. Todo el ciclismo con la mejor grupeta en De Marraje. De Marraje. En ACUP Radio. De Marraje. Con Adrián Gilbregón. Ahí entran en el terreno de la verdad, 500 metros por la línea de meta. Ya van pensando en esa victoria. Aquí de pronto ya entra otra de la energía. Aquí que el enturan siempre en cabeza. Qué tapón ha hecho este corredor. Miquel Nieve a las 4 y 3 de la tarde. Se la van a jugar. Roma en Marra es bastante difícil. En esa curva hay que juega el sprint. Qué grande eres, Alejandro Valverde. 136 días después. Con todos ustedes tengo el placer de contarles el mejor ciclismo, de narrarles la Vuelta a Burgos en el retorno del ciclismo. No se muevan porque llega el deporte más bonito del mundo. Con de Marraje, aquí, en ACUP Radio. Primera etapa. Después de 136 días de ciclismo en directo. Primera etapa de la Vuelta a Burgos. Que pueden seguir desde ya mismo a través de nuestras plataformas acuperradio.es En la aplicación también de acuperradio.es En nuestro Twitter, arroba de Marraje.es Y en facebook.com barra ciclismo de Marraje. Ya saben que nuestras redes sociales además les escuchamos. Y pueden interactuar con nosotros y comentarnos lo que les apetezca. Un saludo de aquí les habla Adrián Gilbregón. Abrimos hoy el libro de ruta por la página 286. Y nos vamos a Burgos. Libro de ruta abierto. Cuando ha habido una caída. Ahora ponemos en situación. En este mismo instante. Nada más entras. Ha habido una caída. Parece ser que los más damnificados han sido dos hombres del Jumbo Visma. Bueno, lo primero que hago. Saludo a mi compañero. Y ya ponemos todo en orden. Muy buena, Xavi Ramos. Hola Adrián. Un gustazo estar aquí contigo. Poder narrar algo tan especial como es el deporte del ciclismo. Como bien has dicho. Y para mí especial esta vuelta a Burgos. Que tuve la ocasión de cubrir durante 4 o 5 años. Pues vamos a poner todo sobre... Tú lo has visto mejor que yo la caída. Porque estaba en la introducción. Voy a hacer la introducción precisamente. Y ahora nos cuentas que ha ocurrido. Vamos con esa introducción. Son las 3 y media de la tarde. 3 y 32. Una hora menos en las Islas Canarias. Restos no sumen la diferencia horaria. Si están en cualquier punto. Que no sea ni España ni las Islas Canarias. Y quedan ahora mismo... Me acaban de quitar el letrero. Pero deben de quedar como menos... 54 kilómetros para el final. Tenemos a 4 corredores en cabeza de carrera. Y estoy mirando quién es el Ineos. Que está en el suelo. Porque no vemos el dorsal. Vamos a ver si es el actual campeón. Es de piel morenita. A ver si podemos ver el... Bueno, pues parece ser que el corredor del equipo Ineos va y arranque. Sí, sí, sí. Ha sido justo empezar la retransmisión. Y encontrarnos con esa caída. En una zona muy amplia de la carretera. Pero es verdad que... Bueno, pues había pronóstico de viento. El pelotón estaba dando algunos bandazos en su parte central. Y en una de esas... Pues algunos corredores han chocado contra el Quitamiedos a la derecha. Y hay dos corredores tendidos. Uno del Jumbo Visma. Que no hemos llegado a ver. 53 kilómetros para el final. Y otro del Ineos que le estaban atendiendo. Vamos a ver, porque como me he dicho, me ha parecido la piel morenita. Y puede ser Richard Carapaz y Juan Ramiro Sosa. En cualquier caso, no vamos a poner... Bueno, pues no vamos a asustar a la gente sin saber exactamente la identidad del corredor. Pero te quedo a eso encargado si ya nada más vas a llegar. Mientras terminas la presentación. Quedan 53 kilómetros. 52,8 precisamente para llegar a esa línea de meta en el Alto del Castillo. En Burgos, el pelotón viene a una diferencia de 1,42 sobre los cuatro escapados. Que son Jets Sebol, Godson Martín, Diego Pablo Sevilla y Kiko Galván. El corredor del equipo Kenner Farma. Llegaron a tener en el kilómetro 17 una diferencia. Una máxima ventaja de cinco minutos. Pero la carrera viene encendida. La carrera viene muy fuerte. Muy en ebullición ya. Como hemos visto en esa caída. Porque va a haber dentro de unos pocos kilómetros un cambio de dirección. Un giro. Que eso nos podría llevar a que entrara viento lateral favorable. Que es el más peligroso para hacer abanicos. Por delante nos quedará ese doble paso. Esa zona de viento. Y ese doble paso por el mirador del castillo. Lo analizaremos más adelante. Pero recordamos un poquito menos de un kilómetro. Al 6% de media. Rampas del 10%. El pelotón que ahora sí se ha tomado... Bueno, que mantiene esa ventaja 1,45. Pero se ha ensanchado y se ha tomado esa... Sí, sí. La verdad es que cuando se ha producido la caída. Tanto en cabeza como en cola. Había la típica formación de un solo corredor. Uno tras otro. Significativa de la velocidad que estaba tomando el pelotón. Que yo creo que quería prepararse para esa zona de posibles abanicos. Después de la caída se ha tranquilizado todo. Se ha parado el ritmo. Están ampliando los escapados su ventaja. Vemos que se está atendiendo. Hemos visto hasta tres danificados. Dos del Jumbo. Uno del Ineos. Me preocupa el del Ineos porque no se ha movido. No se ha movido. Sí, se ha llegado a mover. Pero tiene pinta de que tiene algún problema de clavícula. Es el dorsal número 136. El del Jumbo Visma. Lemeritz. El corredor que ya se ha incorporado. Ya no se ha incorporado a la bicicleta. Pero sí se ha reincorporado. Pero me preocupa el corredor del equipo Ineos. Decía yo que no íbamos a asustar por lo de la piel morenita. Porque hay muchos corredores en el equipo Ineos que son... No son blancos blancos, por así decirlo. Que podemos confundirlos. Iván Ramiro Sosa que es colombiano. Richard Carapaz que es ecuatoriano. Incluso Carlos Rodríguez que también es español. Incluso Sebastián Henao que es colombiano. Entonces se puede confundir el tono de piel. Por eso me asustaba. Pero no quería dar nada por hecho. Vamos a ver si logramos saber quién es el corredor del equipo Ineos. Que se ha caído y la velocidad media que va a 41 km por hora a la carrera. En el mejor de los horarios. Que a las 4 y media estaríamos en Burgos. Pero bueno, ya sabes que luego esto... Lo de los horarios luego al final pueden dar muchísimas vueltas. Sin duda los ciclistas son los que deciden eso. Presentación hecha. Nos vamos ya con el grueso. Con esa etapa de la vuelta a Burgos a la que le quedan 50 km. Ahora puedes tener toda la actualidad del ciclismo en tu móvil. Date de alta a nuestro servicio Demarraje News. Disponible en Telegram y WhatsApp. Si usas Telegram, búscanos como Demarraje News. Únete y ya podrás disfrutar de todas las noticias en tu móvil. Y si prefieres WhatsApp, guarda nuestro número 630-46-6492. Con el prefijo más 34 si estás fuera de España. Y manda un mensaje con la palabra alta. Visita nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, YouTube e iVoox. Para la información de última hora tenemos Twitter y Facebook. Donde puedes encontrarnos como arroba Demarraje Web en El Pajarito. Y como Demarraje en Facebook. Y para volver a escuchar el programa, te esperamos en YouTube o en iVoox. Con el mismo nombre, Radio Demarraje. Todo el ciclismo con la mejor grupeta en Demarraje. ¿Sigues pedaleando? Nosotros sí. Con Adrián Gilbregón y el equipazo de Demarraje. Aquí, en ACUP Radio. Donde tú cuentas. 49,6 kilómetros para el final. Para llegar a esa capital burgalesa. Para llegar a ese alto del castillo. En ese mirador del castillo. En la capital burgalesa. Y, bueno, pues de momento seguimos preocupados por el corredor del equipo INEOS. Que parece ser que se le van a tener que llevar en camilla. Seguimos sin saber nosotros y la organización. ¿Quién es el corredor? ¿Por qué no se ha levantado? 50 kilómetros exactamente ahora a meta. Mira, el GPS nos va un poquito adelantado. Va corriendo un poquito más el GPS. Ya saben que va la moto, pero bueno. Ahora los cuatro corredores cabeza de carrera han pasado por esa pancarta de 50 kilómetros a meta. Y ya estamos en la zona del viento. La zona donde, bueno, a priori podría dar el viento. Lateral favorable. Según el mapa, que es el perfecto para hacer abanicos. Han estado, no sé si lo he llegado a decir yo en la intro. Han estado trabajando durante estos últimos kilómetros, durante estos últimos metros, el equipo Movistar y el de Keunin Quickstep. Un poquito más en cabeza de carrera. Ahora también Trek Segafredo. Y ha habido otra caída. ¿Otra caída también en una carretera un poquito más ancha? Sí, ahora más estrechita. Más que la anterior. Bueno, han tomado esa dirección sur. Y ahora mismo, pues, la caída ha sido en la zona trasera del pelotón. Esta vez en la izquierda. Y de momento no hemos visto nada. La velocidad es mucho menor que la anterior vez. Y además, no estaba ese quita miedos que para los ciclistas, para los motoristas es muy perjudicial. No hemos vuelto a ver imágenes de la zona de la anterior caída. No hemos tenido, estaba yo aquí. Sebastián Henao, mira. Sebastián Henao, ya sabemos quién es el otro corredor implicado. El corredor colombiano que, bueno, pues no va a poder seguir en carrera lo más seguro. Bueno, lo más seguro y confirmado prácticamente. Y el corredor del Jumbo tampoco. Sí, sí, no. Estaban los dos bastante perjudicados. Así que, bueno, vaya manera más mala para entrar ellos. Vemos ahora la repetición de esa caída que ha sido atrás. Un afilador seguramente. Sí, se desequilibra un poco hacia la izquierda y el que viene por detrás no lo puede evitar. Sí, pero además no es una zona muy favorable para que entre el viento porque están ahora mismo como subiendo un páramo. Una zona de curvas, sí. Sí. Entonces, bueno, habrá sido ahí algún incidente. No nos han mostrado más. Parece ser que por fortuna y tocamos madera no ha pasado más que lo que solemos decir en el mundo del ciclismo. Chapa y pintura. Supongo que tampoco hay muchas cámaras ahora porque estaba la anterior cámara con la caída, con la primera caída y hay otra cámara con los escapados. Así que difícil. Y estábamos pendientes de saber quién había pasado por las primeras posiciones en el alto terro. Mira, van muy rápido ahora mismo. Sí, han vuelto a coger velocidad, sí. Acabo de ver ahora hacer una curva y pensé que era una repetición de una caída. Decía yo que nos han pasado ya la info por ese puerto de primera categoría en el día de hoy, por ese alto del alto terro. Si lo encuentro yo, porque nos lo acaban de pasar, si encuentro yo ese orden. Sí, en primer lugar ha sido, lo tengo por aquí, Godson Martín. Segundo, digo, Pablo Sevilla. En tercer lugar, Jets Sebol. Y cuarto ha sido Kiko Galván. Ese ha sido el orden de paso en el puerto más reseñable en el día de hoy, en el puerto de primera categoría. Tendremos ese final en el alto del castillo, pero de momento lo que tenemos pendiente es ver qué pasa con este el viento y qué pasa con las caídas. Pero lo primero de todo voy a hacer, por ser el primer día te voy a dar la opción. Te voy a dar la opción de si me contestas o no. ¿Te atreves a hacer alguna porra de ganador? ¿Una porra de ganador? ¿Entre qué años? Bueno, yo no te voy a condicionar. Pero por ser difícil y por ser el primer día no te voy a hacer pasar y ponerte ahí a decirme uno que ya sabes que los periodistas cuando decimos un corredor generalmente le agafamos. Pero tú estuviste descubriendo la Vuelta a Burgos a principios de los 2000, me decías. Sí, finales de los 90 y principios de los 2000, correcto. Por ahí había un corredor que en esa época empezaba a debutar, que empezaba a despuntar, que empezaba a ganar en 2003 etapas a Aleix Aström en el Tour de Francia y todavía sigue en activo. Pues para mí siempre decimos Alejandro Valverde. Nuestros oyentes nos saludan desde Burgos, creo que es, nos saluda Carlos y nos saludan también, bueno, pues nos saludan, sí, Carlos nos saluda por aquí. Y nuestros oyentes que nos están comentando y nos pueden decir sus favoritos, digo que siempre ponemos a Alejandro Valverde como favorito a todo, pero es que además hoy es un final de los que le viene bien. Hay mucho corredor aquí, mucha estrella. El otro día estábamos preparándote yo, te decía Renko Ebenepul, te decía lo que ha hecho este chico y me parece que flipabas un poco, ¿no? El año pasado campeón de Europa de crono absoluta, el mundial que ganó en Junior, este año se ha llevado la vuelta a San Juan, bueno, pues haciendo una auténtica exhibición y de momento ha demostrado, su objetivo está un poquito más adelante, está en el Giro de Italia, muchos ya la apuntan y la apuntamos como favorito y como opción clara al Giro de Italia, pero de momento en vueltas de una semana Renko Ebenepul es un corredor que quizás, bueno, hoy no iba a decir, es que este chico en cualquier sitio puede ganar, ¿no? Pero bueno, es un corredor que para la vuelta a Burgos en general es favorito. Eso lo iremos viendo poco a poco, de momento, bueno, pues estamos, parece ser que la carrera se ha pausado un poquito, ha vuelto un poquito la velocidad al pelotón, quedan 44,3 kilómetros para el final, 1,38 la ventaja, se ha vuelto ahí a reducir un poquito, lo que sí está claro es que los cuatro escapados son presa de pelotón en cuanto el pelotón quiera. Sí, esto es un win to win, digamos, ¿no? Aquí todo el mundo gana, estos cuatro pues tienen, bueno, pues este, esta etapa en la que se dan a conocer, en la que tienen televisión en directo y además entre ellos se van a repartir el podio en los próximos días, la montaña, metas volantes. Ahora mismo no sé si han pasado alguna, ahora no tengo ese dato, pero bueno, pues son corredores que van a estar ahí en esa zona y van a sacar rendimiento a esta primera escapada, ¿no? Cuidado que hay un posible corte en el pelotón, ¿eh? Sí, pues mira, decíamos que sí, 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 no, 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 y hay un corte y un corte que tiene que solventar, ¿eh? Sí, posiblemente esa actuación quizás del viento, parecía que la carrera iba tranquila y es cuando aparece en el viento y más se lía. Hay un grupo por delante, me ha parecido ver que ha pasado Alejandro Valverde, así que Movistar, que estaba delante, estará en ese grupo delantero. Se ha quedado en un grupo intermedio con cuatro o cinco ciclistas el equipo Ineos, algún corredor del equipo Ineos, y por detrás venía ya el grueso del pelotón, ojito, porque aquí en cualquier momento estamos tú ya hablando y ya... Sí, es que hemos subido ese pequeño páramo con esas curvas y una vez pasado Huérmeces, pues la carretera es recta encima del páramo, es donde mejor puede soplar el viento y mira, mira, ahí está, estamos viendo ya 100, 150, 200 metros. Sí, sí, se está viendo ese corte y ojo porque, bueno, esto ha hecho que los escapados decíamos, va a ser carne de pelotón en cuanto quieran, bueno, pues un minuto ya la diferencia, ¿eh? Se retiran Sebastián Henao y Lemeritz, el corredor del equipo Jumbo-Visma, la formación ahora mismo que es absolutamente de abanicos, por lo menos en el grupo delantero, y vamos a ver por qué esto va a depender de la voluntad que haya delante. De los corredores que haya delante, hay muy poquitos corredores delante, 10 o 12, sí, sí, 10, 15 unidades, es decir, como mucho, y vamos a ver por qué está, quick step, vamos a ver qué corredores importantes han podido quedar cortados, Trek Segafredo, también veo a Movistar, me pareció ver también que estaba el Mayotte campeón de España de Alejandro Valverde, así es, está el casco por ahí, sí, Valverde ya perro viejo, ¿no? Sabiendo dónde tiene que estar colocado en este momento, y por detrás vamos a ver la intención que tienen, pero por detrás son más, pueden tener más fuerza, pero vamos a ver qué corredores han quedado cortados y qué corredores están adelante, y si hay entendimiento entre los corredores que van adelante, pero bueno, están tirando hasta dos Movistar con Alejandro Valverde, no sé si habrá alguno más, pero también me ha parecido ver bastantes corredores del equipo Trek Segafredo, recordemos que vienen siete corredores por equipo hasta Vuelta Burgos, también Quick Step, y Jumbo Visma, Ineos con el dorsal número 4, Ineos con Filipo Gana, Caja Rural también por detrás, intentando reducir esa diferencia, pero bueno, están casi casi lanzando el sprint, ¿no?, para reducir esa diferencia, porque saben que estos metros pueden ser vitales, nada, si es que les ven ahí, si es que están ahí, pero lo que es el viento... Hay dudas atrás, ¿eh? Cuidado, cuidado, hay dudas de la persecución. Sí, sí, bueno, ahí ahora se para, se abre un poquito el hueco, bueno, 42 segundos para la fuga, y estaba mirando yo cuando se coronaba por primera vez el alto del Castillo, será 14 kilómetros, y precisamente iba a decir eso, en una etapa como la de hoy, como estamos viendo, como sopla el viento, puede haber abanicos, los estamos teniendo, el problema es que tienes que hacerlos antes de esos 14 kilómetros finales, que es el circuito por Burgos, porque luego ahí es muy complicado formar ese abanico, porque el viento te va a ir dando en diferentes direcciones. De momento, 41 kilómetros, distancia yo creo que perfecta también para formar estos abanicos, y vamos a ver por qué, los 3-4 corredores que se salieron del grupo de atrás, parece ser que están llegando adelante, y vamos a ver quiénes son los que se reincorporan adelante, de momento en el grupo delantero. Ahí hay dudas también adelante, un poquito. Sí, de momento están trabajando, pero bueno, están, si también hay alguna duda. Y la diferencia, fíjate, 29 segundos. Sí, sí, nada, los escapados, te lo he preguntado hace 2 kilómetros, en 2 kilómetros les han quitado un minuto, un minuto les han quitado. Y ahora sí que en la parte de atrás del pelotón, esa punta de lanza que indica que van a tope, no tengo claro que esto tenga mucho recorrido, y cuanto más esperen, peor, porque en aproximadamente 5 o 6 kilómetros hay un giro a la izquierda. El campeón del mundo, Max Pedersen, que también está en esas partes delanteras. Y hay que tener aquí dos peleas claras, una, la pelea por la general, que se pueden sacar hoy segundos, muy valiosos, y la pelea por la etapa de hoy. Hay corredores para la general que hoy les puede interesar formar el abanico, y hay corredores para la etapa que les puede interesar cortar ese abanico. Para mí se ha hecho con poquita gente, porque al final por detrás entre una pelea y otra, la de la general y la de hoy va a haber demasiados intereses encontrados. Me parece que no ha llegado ninguno de esos 4 corredores o 5 que... No, yo creo que no han terminado, estaban ahí a la salida del pueblo y yo creo que no han terminado a cazar. Bueno, corredores importantes por delante, Alejandro Alverde, Max Pedersen, el equipo Trax Segafredo, que también estaba delante y estaba tirando, con lo cual entiendo que también hay algunos de sus hombres importantes, Max Pedersen, más que por aquello de llevar el mayo de campeón del mundo me había desviado yo. Si es que llevamos 5 meses sin ciclismo, ya no estamos acostumbrados, ya estamos hechos a la... Y esa es una de las claves, aquí hay mucho nerviosismo, el viento y el primer día de competición en muchos meses hace que haya muchos nervios en el pelotón. Un Michel Tonesco también, que lo tenía yo por aquí, es Jules Jensen, que tampoco va a trabajar porque está él solo. Y de que uningue que esté, que me falta ver y me falta saber si están con Renko e Benepool, porque estaban tirando bastante y aportando bastante, se acaba la escapada, como bien decías, 38,9 para el final. Y se está cortando la distancia entre los dos grupos, ¿eh? Sí, sí, sí. Al final, como bien decías, delante hay pocas unidades, pocos relevos y atrás, aunque hubo un momento de duda, al final parece que se están organizando bien. Sí, al final lo que decíamos, hay mucha gente atrás. No sé, si se hubiera cortado en varios trozos el pelotón era más complicado, pero hay mucha gente atrás, aunque vemos que... Mira, un segundo corte. Sí, más que un segundo corte por el aire, este yo creo que es más incluso por el ímpetu, uno que puedan tener unos equipos a la hora de tirar, pero bueno, se va cerrando. Y la toma del helicóptero parece que están bastante cerquita. Digo la toma del helicóptero, porque luego estas tomas ya saben que muchas veces terminan engañando. Pero bueno, falta todavía mucho, faltan todavía 38 kilómetros para el final. Y parece ser que este corte, luego pasará todo lo contrario, pero lo decimos a ver si pasa todo lo contrario, pero parece ser que este corte va a terminar nada. Dos corredores intentan, ahora hay unos 50 metros de diferencia. Sí, pero ahí en solitario no haces prácticamente camino, porque tienes por delante y por detrás más hombres trabajando. Y ahí empieza el giro a la izquierda que te decía. Entiendo que a partir de ahora el aire puede ser un poquito más de culo, digamos, de espalda. Y bueno, pues puede favorecer... Bueno, no sé lo que puede favorecer. Lo que está claro es que esto va a enfilar la carretera para Burgos y van a llegar, bueno, pues son las 4 menos 10 ahora mismo, 4 menos 8 minutos. Mira, parece que todo el mundo mira atrás y por tanto parece que abandona el primer grupo esa opción. Sí, sabía que hay gente sobre todo del equipo Jumbo, que le vimos tirando. El equipo Ineos no lo hemos visto adelante. Recordemos que el equipo Ineos viene aquí con un nombre tan importante como es Richard Carapaz, con su objetivo lo tiene en el Giro Italia, puede tener un poco más lejos ese objetivo y venir un poquito más corto de forma. Entiéndanme ahora mismo en este ciclismo el venir más corto de forma. Y bueno, pues también viene con Iván Ramiro Sosa, que es el vencedor de las dos últimas ediciones. Y bueno, pues ese daba un poco la temperatura de la gente que estaba atrás. Aunque no les hemos visto tirar muy organizados tirando al equipo Ineos, posiblemente les haya pillado un poquito a contrapie con la caída de Sebastián Henao, pero había mucha gente importante en el grupo detrás. Y ahora podemos decir que prácticamente al paso por Mansilla de Burgos está la carrera, podemos decir entre comillas reagrupada, está en 20-50 metros. Vamos a ver, sí, pero viene ahora una zona de muchas curvas, no han acabado de desistir los del grupo delantero, de hecho hay ahora tres corredores de delante que intentan marcharse en solitario. Está claro que hay espectáculo, que la gente quiere batalla, que tiene muchas ganas de correr, de ciclismo, de competir. Ha engordado un poco el grupo delantero, ha llegado alguien ahí porque ha engordado un poco el grupo delantero, veo a otro Mitchelton Scott, veo a Bora también, veo a Grupama, bueno, ha habido ahí algún cambio, veo los dos. Y los corredores de la escapada que también se han quedado en el grupo delantero. Sí, han hecho un poquito de enlaces. Bueno, no, sí, veo ahí un Euskate-Luskadi. Estaba fijándome que en cabeza de carrera, ahora mismo unos metros por delante, van dos corredores del Dekunengu-Kestep y estaba intentando fijarme a ver si uno de ellos era Renko-Benepool. Es que yo de este chico me espero cualquier cosa, me espero que cojara la moto, la encienda y se haga una crona hasta Burgos. Raro me parecería, pero me estaba pareciendo uno de ellos. Ahí hay ese pequeño corte, está tratando de cerrar el equipo Ineos, pero bueno, más o menos, a falta de 35,7, podemos decir que este contratiempo para algunos hombres y pequeña sorpresa para otros, está más o menos el primer envite, podemos decir, que ha quedado en tablas. Sí, 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 sí. Sí, vamos a ver, porque todavía hay un hombre, yo creo que lo va a intentar en solitario. Sí, pero bueno, es un poco inmolarte ahora, a no ser que sea Renko-Benepool, que nos falta por ver si es él. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando casi casi de 20 kilómetros, ¿no? Que es el, bueno, quizás algo menos, hasta iniciar la ascensión al castillo, por lo tanto... Sí, vente, exactos. El que te decía, Renko-Benepool, que ha sacado de rueda a su compañero. Bueno, pues señores, señoras, vamos a estrenar una cosa que, por esto no nos ha dado tiempo a presentársela, pero vamos a estrenar una cosa, a ver si te suena esta sintonía. Creo que a todos durante el confinamiento esta sintonía nos la han pasado varias veces, ¿no? Bueno, pues ataca Renko-Benepool, ha sacado de rueda a su propio compañero y esta sintonía vamos a tratar, por lo menos estas primeras carreras, para dar un poco de motivación a la gente y para, bueno, pues, que olvidarnos todos de todos los malos momentos que hemos hecho y que nos ha quedado una sonrisa, vamos a tratar de exponerla cada vez que haya un momento importante en la carrera y es que cuando Renko-Benepool se va en solitario, cualquier cosa puede pasar. Le decía yo que parecía un poco inmolarse, pero, bueno, pues, vamos a ver. Es una apuesta, una valentía, unas ganas de correr, de ofrecer espectáculo, fíjate, se está quedando Maika. Sí, uno de los hombres importantes del equipo Bora también, y debemos ahora engordar un poquito el pelotón. Ha aprovechado este repecho también para irse. Ya decía yo que después de ese pueblo, que las circunstancias de la carretera cambiaban, una especie de rompepiernas, además, con muchos cambios de dirección, y eso dificulta la persecución. Vamos a ver, porque la verdad es que ha sido un buen estante. Ha sacado de rueda a su compañero. Sí, sí, sí. Yo creo que también le ha podido aprovechar en esos primeros instantes, cuando había dudas en el grupo delantero donde estaba, después del abanico, se han ido los dos y ha aprovechado el esfuerzo. También se queda el campeón del mundo. Sí, se queda ahora mismo el campeón del mundo. Después de ese esfuerzo que hizo en el abanico, se queda Mads Pedersen. Bueno, sorprende, ¿no? Lo mal que lo está pasando el Mayotte Arcoiris, porque igual no de los primeros favoritos, pero si yo le ponía hoy a uno de los hombres que podía ganar y vestir ese Mayotte morado de la Vuelta a Burgos. Tiempo habrá para decirlo, pero, por cierto, hay que comentaros, luego comentaremos, una vez que acabe la carrera, el protocolo de la Vuelta a Burgos para el pódium, pero las mascarellas, que es un detalle, decisión de la Vuelta a Burgos, los corredores que vayan al pódium van a tener que llevar la Oficial de la Vuelta a Burgos. Luego daremos más detalles. De momento, Renko y Benepul, cabeza de carrera, 39 segundos, se paró un poquito, vimos engordar un poquito el pelotón, vimos cómo le dejaban un poquito de manga ancha, pero no le pueden dejar mucho a este chaval, no le pueden dejar mucho a este joven, que muchos le comparan a Eddy Mers. Eso es muchísimo, compararlo al caníbal, pero también es mucho lo que le queda, 33,8 kilómetros, y también es mucho a lo que nos ha sorprendido el joven corredor belga. De momento, 39 segundos, a falta de 33,7 kilómetros para llegar a la línea de meta, dos corredores del equipo Movistar, marcando ahora un poquito la pauta en el pelotón, 33,6 kilómetros, como decía, para llegar a la meta, sigue ampliando esa ventaja en torno a los 40 segundos, 40-42 segundos, Renko y Benepul, que le faltarían ahora mismo en torno a unos 9 kilómetros para arrancar la ascensión a ese alto del Castillo. 8 o 9 kilómetros le quedarían para arrancar esa primera ascensión, recordemos ese primer paso. Vemos ahora la situación del viento, no tenemos que tirar por web ni nada, perfecto, el helicóptero nos está mostrando que está entrando el viento lateral, pero un poquito contrario. El viento frontal, sí. Sí. Sí, sí, sí. Y decía yo lo curioso del equipo Movistar, estamos viendo al equipo Movistar a la tirada atrás, le hemos visto antes tirar en el grupo delantero del abanico, y eso significa que yo creo que se han equivocado al dejar escapar a este hombre, estaban ahí con él, le han dejado escapar y les ha tocado ahora volver a trabajar, le están dejando la responsabilidad... Ha sido ese... Perdón, que te he interrumpido. No, le están dejando la responsabilidad, tanto INEOS como los otros equipos, a Movistar, con lo cual ha tenido que trabajar doblemente. Sí, y no, iba a decir que ha sido un poco ese paso por mansilla de Burgos, que decías tú de cambiar la carretera, que decía yo, bueno, ya está más o menos neutralizado, bueno, pues ese paso un poquito raro, que no terminamos de ubicar, donde ha aprovechado Renko de Benepul para marcharse. Bueno, Renko de Benepul que viene este año, yo le he puesto y le he nombrado como máximo favorito a la victoria en el día de hoy. En el día de hoy no, perdón, en el día de hoy no, en el día de hoy no. En el día de hoy he dicho que Alejandro Alverde, la Vuelta a Burgos. Y es que en carreras de una semana nos ha sorprendido muchísimo ya este corredor. Viene de ganar este año ya la Vuelta a San Juan, de ganarla, y bueno, además de hacer una exhibición en la crono individual con ese final en Punta Negra, de hacer ese quinto puesto en el Alto del Colorado, recuerden aquella etapa al inicio de temporada, ¿no? Parece que hablamos de otra época, de otro año, parece, bueno, pues como digo, que hablamos de otro milenio, como quien diría. Está yendo, perdona, Benepul, a cada segundo, ¿eh? Ahora mismo le vemos en posición aerodinámica, en una pequeña bajada, está aprovechando todos los recursos que le pueda ofrecer la carretera para abrir segundo a segundo respecto al pelotón. Un espectáculo, de verdad, una apuesta muy valiente. Un Renko Benepul que, bueno, pues decía yo que venía a ganar esta Vuelta a San Juan, que recordemos en ese Alto del Colorado estuvo durante parte del tiempo perdida la carrera y él solo la remontó y es su segundo año como profesional. Tiene 20 añitos recién cumplidos del 25 de junio, corredor del año 2000, cuando se enfrenta a hombres como Valverde, que acaba de cumplir los 20 años, podría ser padre e hijo perfectamente. Y, bueno, por terminar su repaso, el año pasado, ¿qué contarles? Ganó el Tour de Bélgica, por ejemplo, ganó la Vuelta a la Algarve, también la ganó este año. Mira, se me escapaba a mí la Vuelta a la Algarve que consiguió este año, consiguiendo victoria en el Alto de Afoya y en la crona individual que cerraba esa Vuelta a la Algarve. El año pasado fue campeón de Europa contra el crono. De todo lo que nos queda por descubrir, porque Renko Benepulto había, por mucho que nos ha demostrado, es un melón por abrir, por así decirlo, con 20 añitos, nos ha demostrado mucho, sí, pero es un melón por abrir, lo que mejor se le ha dado son las cronos individuales. Y ahora por delante tiene una crono a la que le quedan 30,5 kilómetros y que tiene que defenderla con 40 segundos. Ojito, porque este movimiento va muy en serio y sigue en Movistar Team. Ahora sí, en primera línea, antes eran dos corredores, pero ahora sí han incrementado un poquito más y no consigo ver la cara, no, no. Me parecía Mar Soler, pero no, me parecía raro que sería Mar Soler el hombre encargado de marcar la pauta en este momento de la carrera, no era el corredor español, pero sí que ya ha incrementado presencia, incluso con el campeón de España, Movistar ahí, más que para incrementar quizás un poquito más el ritmo, para, ojito que nos hemos llevado un susto, que le hemos provocado, o que hemos estado delante, pero que aquí puede haber más sustos. Ahora ha bajado un poquito la distancia, según nos indican, aunque estamos viendo a Ebenepula aprovechar cada una de las pedaladas e ir al máximo, pero también atrás la ventaja del gran pelotón. Y yo creo que, pues eso, en los 5 kilómetros que se va a iniciar el recorrido o va a cambiar un poquito la carretera para iniciar el ascenso al Castillo, pues vamos a poder ver. 15 kilómetros, que había dicho yo... Sí, pero dentro de 5 kilómetros en Quintana Dueñas ya van a coger la circunvalación de Burgos y ahí ha, digamos, empezado un poco el recorrido urbano del circuito, del circuito final. Y, bueno, quería yo decir que si con 20 años este hombre está así, se supone que la madurez, o siempre había oído yo que la madurez en ciclismo, llegaba a los 29, madre mía, lo que nos espera con este hombre. Bueno, es que últimamente tenemos unos corredores jóvenes muy, 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 muy extervescentes, ¿no? Que enseguida ya están siendo y haciendo auténticas maravillas. Te decía yo que quedaban 15 kilómetros, un poquito menos, para la primera ascensión al Mirador del Castillo, que antes yo lo había comentado mal, cuando quedaban 33 kilómetros, dije que quedaban unos 7, 8 kilómetros. No, por aquello de que a nosotros las matemáticas nos cuestan un poquito más. Somos deletas, somos deletas. No, quedaban 10 kilómetros más. En todo caso, ahora le quedan unos 13 kilómetros para arrancar esa ascensión. No, para coronar, yo creo, ¿eh? Primera vez el Castillo. Sí, bueno, es que el Castillo tiene un kilómetro. Sí, ya, también es verdad. Entonces, dependiendo de los metros que nos indique la moto, bueno, pues más menos, ya sabes que... Está muy estirado el pelotón. Sí, se estaba formando un corte atrás. Bueno, entendemos que tan atrás no pilla corredores importantes. Lo que ha provocado un solo hombre, fíjate el pelotón como está, ¿eh? En fila de a uno y con ese pequeño corte. Sí, sí, no, la carretera está muy nerviosa y se explica en esta circunstancia. En esta circunstancia seguramente no haya ningún hombre importante atrás, aunque vea un Movistar, pero bueno, tampoco es muy grande el corte, pero lo que dices tú. Aquí un solo hombre, está la carretera, está el pelotón, está todo tan nervioso, está entrando el aire. Además, la carretera es buena. Sí que es ancha, más o menos, no es de las estrechitas. No, pero bien asfaltada, que eso al ciclista siempre le gusta, ¿no? Sí, sí, no, y parece que la bici rueda mejor, ¿no? Por estas carreteras, que se lo pregunten al hombre que va en cabeza de carrera, Renque Benepul, que sigue con esos 29 segundos, ha reducido ahora un poquito la diferencia. Estamos ahí en Quintana Dueñas, ¿eh? Y lo que decías tú, ahora mismo va a cambiar un poquito la circunstancia, va a cambiar un poquito la carretera y sobre todo vamos a tener unos kilómetros donde va a cambiar la dirección del viento. ¿Por qué decía yo que en aquella época, en aquel primer abanico, era una distancia buena? Bueno, pues porque en esta parte ya quizás sea más complicado que se produzca un abanico y que llegue con la consistencia necesaria para que llegue a meta. En todo caso, el susto se lo han llevado muchos hombres, la emoción nos la hemos llevado a nosotros y ahora sí, se está formando, está un corte por delante donde ahora sí que hay bastantes corredores, un corte un poquito por detrás, luego otro corte más pequeñito y ya el corte trasero que hemos visto antes y que, bueno, pues vamos a ver si los corredores de atrás no llegan y dicen, bueno, no llegan y dicen hay corredores importantes, ¿eh? Sí, algún corredor importante tiene que estar en la parte de atrás porque son grupos numerosos. Sobre todo esto va a depender de los corredores que haya cortados y de lo que nos pueda ir ubicando la televisión porque de momento no vamos... Sí, fíjate, habremos podido tener más o menos 20-30 segundos de toma de Evenepul y la que se ha liado atrás en esos 20-30 segundos. Sí, porque la anterior imagen era todo... Ahí parece que va a enlazar el segundo con el primer grupo está cerca y ahí está el cambio de dirección, ¿eh? Ahora con viento en contra, ¿eh? Sí, aquí que me saco yo mi imagen del viento, eso es. Ahora van el camino de... Bueno, una vez que hagan el paso por Quintana Dueñas van a hacer ese viento en contra... Han salido ya, han salido ya de Quintana Dueñas y están cogiendo ese desvío. Eso es, ese viento en contra que es... A ver si me callan la boca, ojalá. Pero es lo que decía yo que era un poquito más difícil de cuando te da el viento en contra... Bueno, pues hacer consolidar ese abanico. De momento se marchan dos hombres, uno del CCC, otro del Mitchelton, unos metros por delante. Y se ha quitado Movistar, ¿eh? Sí, ha entrado Bahrein también a trabajar, pero vamos a ver si este es el grupo perseguidor de Benepoel, el más inmediato, porque no me ha parecido ver a ningún Movistar en cabeza de carrera, ¿eh? En cabeza del grupo y es raro, ¿no? Que de repente vayan todos para atrás. Bueno, vamos a ver esos 23 segundos. Sí, sí, ahí no está Movistar, ¿no? Sí, sí, han echado un pasito para atrás, están con los Astana, yo creo. Y, bueno, ocupa la carretera, ocupa el ancho de la carretera. Ahora otra, una carretera un poquito peor, ¿eh? Sí, sí. No es tan nuevo el asfalto, un poquito más estrechita, sin arcer. También, bueno, una carretera interesante para ver qué ocurre cuando también vemos ahí a Massimiliano Richez, el campeón argentino, ese dorsal número 66, si no me equivoco. Sí, el dorsal número 66. Claro, el problema de los abaricos es que ahora, hasta que le llegue la asistencia... Sí, no, bueno, con los cortes que hay, es verdad, estaba pidiendo ahí el coche de equipo y con los cortes que hay, bueno, pues hasta que llegue la asistencia va a tener que esperar. Y, bueno, a priori hoy no debería ser uno de los hombres importantes, importantes. Sí que podría buscar el final de etapa el equipo Emirates con Fernando Gaviria, pero, bueno, esa ascensión no es tan clara para Gaviria. Es más claro el día de mañana que ese más ya, ¿no? Vuelve a picar hacia arriba, eh, la carretera, se nota en el pedaleo de Everpool. 25 segundos lo que le quedan, ahora es el equipo Bahrein, el que está tomando también un poco la manija, el equipo Jumbo-Visma en este grupo delantero, y vamos a ver si nos enfocan un poquito cómo va la segunda parte del pelotón, podemos decir. Sí, porque al final han sido dos grupos, sí, sí. Porque el pelotón 2.2, si el grupo 2 es el de adelante, podemos decir que la segunda parte del pelotón, porque hay distancia y vamos a ver, eso quería ver yo, la Constitución parece ser que están marcando un poquito el ritmo para llegar adelante. También hay que tener en cuenta y poner en contexto esta Vuelta a Burgos. Esta Vuelta a Burgos es una carrera que se está presentando como una participación espectacular. Y yo creo que va a haber dos clases diferentes de corredores o de equipos. Los equipos que van a estar ahí, como estamos viendo Renko-Evenepul, como estamos viendo Movistar, como estamos viendo Bahrein, puede ser, eh, puede ser que haya renunciado 15 segundos. Por la cadencia de pedaleo que le veo y la bajada, sí, sí, eh. Yo diría que ha visto que no hay posibilidad. Sí, nada, se lleva la mano arriba. Bueno, no hay posibilidad ahora. Bueno, nos ha delitado con 15 kilómetros espectaculares, eh, este hombre. Sí, pero yo no le daría por muerto todavía, eh, que este, yo creo, todavía nos lanza otro nuevo ataque. Bueno, decía que la configuración del grupo delantero, del grupo que ahora se va a conformar como cabeza de carrera, en cuanto alcancen a Renko-Evenepul, también el viento en contra, hace mucho yendo un hombre solo. No, no, es lo que decía, se ha enchanchado, ha bajado un poquito el ritmo y va a permitir que los de atrás entren. Y decía que aquí vamos a ver un Movistar, un Bahrein, un equipo Ineos que van a ir a por la victoria y que van a ir a demostrar que son World Tour y su categoría, pero los equipos peleoneses siempre, los Burgos, los Kernfarma, los Cometa, los equipos peleones, van a tratar de pelear y decir, mismamente, sí, creo que era Jesús Hernández, el director de Cometa, nos decía en una entrevista, bueno, nosotros cuando vamos a carreras con equipos World Tour, vamos a dejarnos ver. Sí, pero cuando vamos a carreras como la Vuelta a Burgos, vamos a ver si podemos sacar nuestra oportunidad. Pues yo creo que ellos van, aunque haya equipos World Tour, aunque haya equipos y corredores muy importantes, van a decir, oye, que aquí estoy yo, que aquí he venido yo el año pasado y el anterior y el anterior y el anterior, Burgos va a decir que esta es mi casa y por eso esos cortes también va a ser difícil que fructifiquen y que por atrás va a haber gente interesada, como hemos visto ahora y como vimos anteriormente. Bueno, ha renunciado Evenepul, ha renunciado también el pelotón, porque el ritmo de caza es sensiblemente inferior, es decir, que va a haber reagrupamiento general y fíjate, con todo lo que ha pasado, ahora se produce la absorción de Evenepul por parte del gran grupo, con todo lo que ha pasado, a 23 para el final, vamos a partir de cero y todo el mundo con el cuchillo afilado para ese circuito o la subida, la doble subida a Castillo. Y aquí sí que yo de oportunidad a los Cometa, a los Cajas Rural, a los equipos que decía, para que intenten algo en la primera subida al Castillo. Vamos a tener dos pasos, un corredor del equipo Burgos, por cierto, también este equipo siempre me ha enamorado, tener un equipo, te imaginas, nosotros fuimos de Palencia, tener un equipo que se llamará Palencia en el ciclismo y que vaya por todo el mundo, a ver si sabemos quién es, bueno, es difícil reconocerles con cascos y van mirando hacia abajo, más complicado todavía, en todo caso nos han cambiado la cámara, pero bueno, a ver si nos sitúan quién es el corredor del equipo Burgos que ha lanzado ese ataque, Simon James, le vemos ahora al dorsal número 91. Muy cómodo, ¿no? Ahí en cola de pelotón. Sí, en cola de pelotón, tranquilo. Bueno, pues el británico como si no habría pasado nada. Y ha abierto hueco, ¿eh? Ha abierto hueco. ¿Sigue esa zona de viento en contra? No, ha cambiado un poquito y ahora viene de costado de la izquierda. Ha girado la carrera de nuevo hacia el sur. Correcto. Mira, es que he estado yo fijándome en las espigas de la carretera y no... Sí, tenemos viento de costado por la izquierda. Pues ha abierto ese hueco, de momento a 22 kilómetros para el final, William Smith, el corredor, no el actor, el corredor del equipo Burgos BH, el corredor que, si no me equivoco, además es sudafricano. Sudafricano, sí. El ciclista S2A número 152 ha abierto hueco, bueno, con el beneplácito del pelotón, diciéndole, bueno, marcha que estás en tu casa, como Jen dice, que hoy dormirá en el hotel Ciudad de Burgos seguramente. No tengo por aquí la lista de los hoteles donde duermen, pero vamos, seguro, casi seguro que duermen en su patrocinador. Para algo les patrocina, ¿no? Sí, sí. Y para algo lo llevan ahí en el Mayotte. Esa cabeza de carrera falta de 21,6 kilómetros para el final. Y yo me estaba imaginando, fíjate cómo es esto del nuevo ciclismo y de la nueva normalidad, me estaba imaginando cómo tiene que estar la gente en la ascensión al castillo, claro, imaginándomelo normal, ¿no? Ya saben que lo mejor es escucharlo por la radio, quedarse en casa, ponerse de marraje, ponerse la televisión, si no les apetece, imaginárselo en su cabeza, ese poder de magia que tiene la radio, pero siempre con el audio de marraje, y ver la carrera desde fuera, porque esto lo decíamos el otro día con Miguel Ángel de los Mozos, es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de todos, que el ciclismo siga adelante y que acabe ya en noviembre con la Vuelta a España. Porque en ciclismo es muy fácil contagiar a alguien del público a los corredores y es muy fácil que entre los corredores haya contagios, así que tenemos que ser muy cautos. Y decía yo, precisamente, por todo este rollo, miren a causa de que me estaba imaginando yo cómo estaría el público, ¿no? En un momento que había los cortes, tú imagínate, en el alto del castillo, que empiezan a llegar un corredor y otro y otro, un grupo, lo bonito tenía que ser eso. Esperemos que haya poquita gente en ese alto del castillo. De momento impas, la otra vez que dijimos impas y que dijimos pausa, a los dos minutos se lió. Sí, 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 sí. Está en zona descendente, hacia Burgos, ya en la recta final, ahora con el viento de costado, pero un poco favorable. Bueno, alcanzando hasta 70 kilómetros por hora en ese tramo de bajada de bajada el corredor escapado, Smith. Y, bueno, pues no nos ponen la distancia, pero, bueno, tiene ahí una distancia alrededor de 20 segundos. Sí, 20 con mucho. Sí, la imagen del helicóptero es muy lejana y es difícil distinguir. Mira, sí, está ahí. Pues sí, unos, un poquito más, va a tener un poquito más. Ha pasado ahí el segundo 46, concretamente, a las 4 y cuarto y 46 minutos. Mira, 21 segundos. Y sí, sí, es lo que te decía, va a tener un poquito más, 22 segundos. Entrando ya en la ciudad de Burgos, primera de las rotondas de acercamiento a la ciudad, esas que no gustan nada al pelotón. Y de esas que yo creo que ya nos podemos despedir del viento y de sus cortes. De hecho, esto volverá a ocurrir alguno, pero, bueno, con la configuración de lo que decíamos, que todas esas rotondas es complicado, ¿no? Que se forme un abanico, esos cambios de dirección que, sin duda, en una ciudad se producen de una manera más intensa. Y ese circuito final de 14 kilómetros, que, bueno, pues es muy simple. Si vas hacia el norte, luego tienes que ir hacia el sur para volver al mismo punto. Y si de un lado te da el viento en contra, el otro te tiene que dar a favor. 18,9 kilómetros para el final, unos 20, 19 segundos. Los que tiene William Smith, que buscará coronar en primer lugar, ese primer paso por el mirador del castillo. Hay que recordar que hay que ir sumando puntos también, aunque sea alto del altotero de primera categoría, seguramente nos dé el líder de la clasificación de la montaña, pero hay que ir sumando puntos y nunca sabes dónde te puedes encontrar y si puedes coger el jueves, seguramente en esa etapa de picón blanco, que va a ser la que más puntos reparta, oye, pues puedes coger una fuga y, bueno, pues hay que sumar puntos y seguro que es lo que buscará William Smith. Media de la última hora de carrera, 48,6 kilómetros, esto da los nervios y la velocidad a la que se ha ido, casi 50 kilómetros en la última hora de carrera. Ahora era el equipo Mitchelton, también con un hombre del Bahrain, los que estaban en cabeza de carrera, pelotón muy estirado, perdón, en cabeza de pelotón, pelotón muy estirado por aquello de estar atravesando rotondas y por aquello de, bueno, pues la edicióncrasia, no sé si lo he dicho bien, de las ciudades y decía yo en este momento de impas, que ahora le reducen un poquito, unos 5 segunditos a falta de 18 kilómetros, 3 para empezar ese alto del castillo, decía yo que el último evento deportivo que hicimos más o menos en directo en la CUP, más o menos porque sí que hicimos la última etapa de la Paris-Niza, pero bueno, fue un poquito más caos porque fue a última hora, más o menos planificado fue ese partido de balonmano ante Chile que precisamente le hicimos tú y yo y te iba a decir, ahí precisamente ese día que no se permitía entrar público y que era de los primeros días que pillaba un poquito toda por sorpresa y pillaba ahí que no sabíamos lo que se nos venía encima, es más complicado contagiar en este caso a las jugadoras, pero es que aquí en ciclismo yo lo decía el otro día, no soy experto ni tengo ni idea de enfermedades ni nada, pero no sé, se me ocurre, vamos a ver cualquiera de nosotros una carrera, a un estornudo que haga sin querer encima del pelotón, a la mínima se puede contagiar y si queremos protegerlo nuestro y nuestro deporte, es un deporte especial y nos lo decía Totalmente de acuerdo, yo recuerdo hace ya 30 años largos, 30, 35, casi 40 años, en tiempos de Álvaro Pino, los ciclistas, hubo una etapa de la Vuelta a España en la que prácticamente se declararon en huelga y durante toda la etapa fueron al tran-tran porque se quejaron de que la organización había elegido un recorrido en el que no tenían público y que sin público ellos no se sentía de a gusto y bueno, pues decidieron ir durante toda la etapa, cumplirlo y solo al final, bueno, pues plantearon batalla entre ellos, ¿no? Es fundamental, yo creo que en esto es fundamental el público, en ese evento al que tú te refieres, bueno, pues es de las cosas, de las situaciones más frías en las que yo he podido narrar algo y la verdad es que, bueno, pues muy difícil el partido, muy difícil la narración, muy difícil todo, yo no creo en esto del deporte sin público. Pero hay que ser responsable, en un pabellón igual puedes meter un tercio del aforo, en una carrera de ciclismo, ¿cómo lo haces? Yo vi el otro día escenas de la Durango Durango, vídeos por redes sociales que me daban un pelín de pánico el ver a la gente más o menos cerca de las corredoras y bueno, pues que pueda pasar cualquier cosa porque es que nuestro deporte depende de ello y nuestro deporte depende de que se hagan carreras. 15,9 kilómetros para el final, quedan ya muy poquito, menos de, poquito menos de 12 kilómetros, poquito menos de un kilómetro concretamente. Para llegar, para iniciar esa primera ascensión al alto del castillo, una primera ascensión que se debería de realizar sin problemas para los hombres de adelante, para los hombres de la general, incluso para los hombres de importantes, ¿no? Pero, bueno, ya se pone ahí el equipo de niños. Fíjate cómo buscan posiciones todos los equipos, ¿eh? Están llegando al inicio de la ascensión y mira, mira, mira la cabeza de pelotón cómo todo el mundo busca empezar la subida en una buena posición. Sí, porque... Cuidado, cuidado por ahí la zona derecha del pelotón. Sí, vamos a tener ahora la entrada al mirador del castillo. Curva la derecha. Ese es, ese punto es en el que se entra. Ahora mismo vamos a tener ya esas primeras rampas, un tramo también de adoquinado, 15,1 kilómetros para el final, poquito más de un kilómetro para coronar este primer paso por el alto del castillo. Y decía yo, no va a haber movimientos importantes para la victoria de etapa, seguramente, porque se podrían, a no ser que haya un grandísimo corte, se podrían solventar en los 14 kilómetros que nos van a quedar, pero sí va a haber momentos, bueno, pues, peligrosos para el pelotón. Esa curva derecha, ahora va a haber un tramo de adoquines también en unos metros, 14,8 kilómetros para el final. Y yo creo que aquí empezaba ese tramo de adoquinado. Me acuerdo yo cómo lo hice. Luego, si tenemos un impas, me acuerdo yo cómo... Les cuento cómo lo hice yo el año pasado este tramo de adoquinado. No lo hice ni rápido ni nada por el estilo, pero luego les cuento cómo... Hay corte ahí, ¿eh? Cómo recuerdo yo este tramo de adoquinado. Hay unas 30 unidades, 30-40 quizás, y hay corte. Así es, hay un pequeñito corte, pero bueno, vamos a ver por qué se tiene que reconfigurar un poquito la carrera. De momento el equipo Ineos, que no haya aparecido durante prácticamente toda la etapa, ya se ha colocado ahí en cabeza del pelotón, en cabeza de carrera, 14,5 kilómetros para el final. Y, bueno, pues, movimientos. El equipo Bahrein también con Mikel Landa en primera plana. También uno de los corredores que podría intentar hoy la victoria de etapa, es que había un abanico muy amplio, ¿no? De corredores para buscar esa victoria de etapa. Johan Esteban Chávez es el corredor del Mitchelton Scott. Bueno, corredores importantes por delante que también mitigarían, ¿no? Un poquito los movimientos de quizás segundos hombres que puedan buscar esa escapada, ¿no? Esa proeza de escaparse a falta de 14 kilómetros para el final. Coronado es el primer alto del castillo. No lo dijimos, pero imagino que se lo imaginan ustedes. Willy Smith fue cazado, absorbido por el grupo. Coronado ya es a falta de 14,1 kilómetros para el final. Como digo, coronado ya es el primer paso por el alto del castillo. La bajada que tiene un poquito su miga, pero que, bueno, pues, a priori, todos los corredores deberían de realizar sin excesivos problemas. Así que 14 kilómetros... A ver cómo se plantea, porque Ineos muy claramente ha apostado por llevar el ritmo en la subida. Ha pasado sus corredores en primer lugar y vamos a ver que él plantea, supongo que sobre todo, controlar la carrera de cara a la última ascensión. Sí, y evitarse cualquier caída, cualquier problema en esta primera ascensión. Igual que lo ha buscado Bahrein, ha desaparecido un poquito Movistar de esas primeras posiciones que había estado durante toda la etapa. Al final no caben todos y al final son puntos importantes. Ya saben que luego también por las ciudades siempre es más complicado. La catedral ahora de fondo, de donde ha salido la carrera a la 1 a menos 20 de la tarde. Minutos después de esa 1 a menos 20 de la tarde ha arrancado la carrera. Como bien dice Xavi, muy estirado el pelotón a falta de 13,6 kilómetros para el final. Y veía yo ahora el camión de prensa. Ahí deberíamos estar nosotros. Si decíamos antes del público, lo tiene que ver desde casa, bueno, a nosotros nos da una rabia. No se pueden saber, ustedes no se pueden imaginar la rabia que nos da no poder estar ahí, no poder pasar calor, porque se pasa calor, pero a gusto, aunque hay que decir que últimamente en el último año el camión de la Vuelta a España y de la Vuelta a Burgos, que es el mismo, lo han acondicionado y no pasamos tanto calor y sobre todo oír el helicóptero. Eso es un placer, el oír el helicóptero. No tenemos sonido ambiente hoy, le hemos intentado introducir ese sonido ambiente, pero tenían un problema la web de la Vuelta a Burgos con la emisión, entonces no sabemos si tenían sonido ambiente. En todo caso intentaremos para el día de mañana ofrecer ese sonido ambiente, los buses de los equipos que los estamos viendo precisamente ahora. Y lo que decía Xavi, precisamente el equipo Ineos, que está en cabeza de la carrera, en cabeza del pelotón, tratando de manejar y que no haya ningún sobresalto, sobre todo para sus corredores, Richard Carapaz, por cierto, que le veíamos en la subida en segunda posición, muy, muy atento. Y te decía Xavi, y decía a los oyentes, el adoquino, bueno, pues para que lo sepan nuestros oyentes, el año pasado dábamos la etapa, yo creo que empezamos también a las 3 y media, y bueno, pues me acuerdo subir ese adoquino, no sabía dónde estaba el parking de coches y dónde íbamos a poder aparcar, porque suele haber varios parkings en algunas etapas de las vueltas ciclistas, no sabía ni dónde íbamos a aparcar. Total, que nos quedaban, yo creo que menos de 15 minutos para entrar en directo, no habíamos ni aparcado, ni llegado a la meta, ni sabía dónde íbamos a aparcar, ni haber montado ni nada, y ni haber comido. Pero bueno, en la de ciclismo eso de comer es... Se deja para mejores momentos. Tema aparte. Bueno, pues ese recuerdo tengo yo del adoquinado, pero más aparte, 5, no, 11,8 kilómetros. Ahora, al final tengo yo ganas ya de ver ese segundo paso por el Alto del Castillo, porque yo creo que va a estar mucho más peleado que ahora, por lo menos en la entrada. Yo creo que lo que decía, veo una terna de corredores... Hay otra vez un corte, supongo que son los 40-50 que hayan ido en cabeza en el Alto. Luego, yo no sé, porque no tenemos imágenes, si el resto del grupo, digamos, se ha dejado ir o si están intentando enlazar. Sí, pero bueno, también vemos un poquito de parón adelante. Sí, una vez acabado la bajada, Ineos se ha retirado. Por lo tanto, está claro que lo que buscan es el control de la situación, evitar sobresaltos. Y ahí han dejado la responsabilidad de otros equipos. Sí, pero no hay que descuidarse porque es lo que decía yo, va a haber aquí corredores que van a querer ganar. El año pasado ya como ni solo, este año corredores importantes... Y por cierto, tenemos nosotros aquí... Ha ido la carrera tan loca que no nos ha dado tiempo a escuchar a los corredores en el control de firmas. Pero bueno, pues yo creo que vamos a seleccionar a tres nombres importantes. Y vamos a empezar por Valverde. En estos segundos, en estos minutos, a ver si nos da tiempo a escuchar lo que decía Alejandro Valverde en la salida. Pues sí, bueno, muchísimas gracias a todo el público por estar aquí. Y bueno, ya estamos de vuelta. Era importantísimo y bueno, a empezar a competir y a ver qué pasa. Sí, exactamente. Al final han sido dos meses de rodillo. Luego hemos estado también entrenando bien, pero bueno, realmente lo que te da el punto es la competición. Volvemos todos de un gran parón y lo importante, como he dicho antes, es empezar a competir y ya iremos cogiendo ritmo. Bueno, yo creo que siempre he disfrutado muchísimo. Al final es un recorrido que está muy bien. El público es siempre muy amable con los ciclistas y eso es de agradecer. Alejandro Valverde, ya lo decíamos, uno de los grandes favoritos para el día de hoy. Vamos a escuchar al otro español. Tenemos varios cortes aquí preparados y sacados. Luego sí tenemos tiempo, aunque lo dudo. Les escuchamos a posteriori y comparamos un poquito lo que decían antes con lo que ha ocurrido en la etapa. Pero sí que tengo interés en escuchar también a Mikel Landa, que también es de los corredores. Que igual no es gran favorito para hoy, pero también lo puede intentar. Sí, la verdad es que es muy buena noticia estar aquí. Y aparte, como dices, que es una carrera que me gusta mucho, pues bueno, creo que esta temporada va a significar mucho. Y a ver si va todo bien y disfrutamos de una semana de ciclismo. Bueno, pues una confirmación, ¿no? Parecía que apuntaba maneras y aquel día, pues con aquella victoria, me cambió un poquito la mentalidad. Sí, para todos, ¿no? El equipo está muy motivado y bueno, pues estoy bien, pero bueno, ya veremos. Hablaba Mikel Landa de aquella victoria, la primera suya, en Lagunas de Neila, que bueno, pues llegó, si no me equivoco, muy pronto. En el año 2011. El último ganador en Burgos, cuando la carrera ha llegado a Burgos, ha sido Giacomo Nietzsolo. Pero es que el año anterior ganó el corredor del equipo Androni, Francesco Gabbazzi. Y anteriormente, en 2017, ganó al hombre que acabamos de escuchar, a Mikel Landa. Por eso yo iba a decir que vamos a vivir nueve kilómetros, ocho de ellos de preparación, de llegada de nuevo a ese alto del castillo. Y sí que viene ahora un grupo ya más cortado, pero viene bastante, bastante cortado. Y yo creo que ya son, bueno, se van a dejar llevar hasta la línea de meta. Decía yo que vamos a ver, Johanna Esteban Chávez lo hemos visto delante. Bueno, puede intentar la victoria. Su compañero Simon Jays incluso también puede intentar estar adelante, incluso por lo menos no perder mucho tiempo. Porque podemos ver diferencias para la general importantes. Aquí ahora ya los corredores no vienen a pelear, a prepararse, perdón, vienen a pelear la victoria. Vamos a ver seguro a Alejandro Valverde. Vamos a ver seguro también a Mikel Landa, que lo hemos visto en las primeras posiciones. Vamos a ver a equipos de la categoría Pro Tour, que ya hemos visto a alguno del equipo Balonia Bruselas adelante, pelear por esa victoria. El equipo Jumbo Visma está muy atento también en esas primeras posiciones. Yo creo que a Matt Pedersen lo perdimos ya para la causa. Yo creo que ya no lo hemos visto adelante. Va a ver Giacomo Nitzolo, el propio corredor, el propio líder, el ganador del año pasado, que también incluso por qué no va a intentar repetir esa victoria aquí. La victoria que consiguió, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, tengo por algún lado los datos del año pasado, por algún lado los tengo que tener. Pero bueno, si no mal recuerdo, el año pasado la victoria de Giacomo Nitzolo fue por delante del corredor de Caja Rural, Jona Berasturi, que también está por aquí este año. Bueno, va a haber corredores importantes, que va a haber muchos corredores adelante. Bahrein, que ya está en esas posiciones delanteras, por detrás del equipo CCC, que también tiene hombres. Y lo va a intentar con Mateo Trentin, que es uno de los hombres, por qué no, que puede luchar por esta victoria de etapa. Corredores muy importantes y muchos corredores que en estos 7,7 kilómetros que quedan para la línea de meta, van a intentar llevarse el primer Mayotte Morado de la Vuelta a Burgos. Que no sé si estarás de acuerdo conmigo, Xavi, ese Mayotte Morado. A mí por lo menos es uno de los mayos del ciclismo que más me gusta. No sé si porque el color también de nuestra bandera es morada, seguro que algo tiene que ver, pero... Sí, sí, bueno, y tiene su sentido, ¿no? Bueno, cuando hace años se hablaba del Mayotte Amarillo como prácticamente único en las principales carreras, bueno, pues ahí estaba la Vuelta a Burgos para reivindicar el Mayotte Morado por el morado de la tierra, ¿no? Y se dice, existe el debate de que las carreras todas, el Mayotte Líder debería ser amarillo, un poco tal, en consonancia. Bueno, para mí me parece que el que sea diferente nos vuelve un poco loco a nosotros, porque estamos con un Mayotte Morado, mañana podemos estar con que el Mayotte Líder sea verde, al día siguiente, bueno, nos vuelve un poquito locos, pero a mí es una cosa que particularmente me gusta, porque le da personalidad a todas y cada una de las carreras. Una seña de identidad, está claro. Bueno, sea de la categoría que sea, se llama Vuelta a Burgos, sea el Tour de Francia... Sí, sí, por eso yo, el mayor rojo de la Vuelta a España me pareció un acierto. Uno de los grandísimos aciertos que ha tenido la Vuelta a España. Y fíjate que Alejandro Valverde, la Vuelta a España que consiguió, ahora que nos le mostraban ahí también en imagen, lo consiguió con el Mayotte de color oro. Ya sabéis que no es el Mayotte rojo, pero su Vuelta a España fue de Mayotte color oro, no sé, quizás este año puede ser un buen año para que celebre su entrada en Máster 40 con una Vuelta a España. Porque yo cuando le hablo con APA, que hoy no ha podido estar con nosotros, digo, ojo, si es que además más o menos son de la misma franja de edad, les decía, si es que este tío es Máster 40 y está corriendo con profesionales, y está corriendo con Sub-23. Se nos iba a llorar ahí un poquito la imagen, bueno, de momento tranquilidad. Hay que decir que faltan 6 kilómetros y medio para el final, 6.400 ahora concretamente, que hay un grupo de 40 o 50 unidades que se va a disputar la victoria de etapa, un poquito más quizás. Sí, sí, se han ido reincorporando unidades y el resto, como dices, se ha acabado formando en varios grupos. Los hemos visto cuando veíamos imágenes del mismo recorrido, pero de ida y vuelta. O cuando ya estaba volviendo el grupo cabecero todavía estaban yendo, bueno, pues algunos grupos rezagados que ya han descartado estar en esa parte final de la lucha por la victoria de etapa. ¿Nervioso? Expectante. 5 kilómetros nos quedan para volver a la extensión del Castillo, para volver al mismo punto donde lo dejamos anteriormente. 5,9 nos quedan para llegar y conocer el primer vencedor, el primer Mayoto en Morado de la vuelta a Burgos, el primer vencedor, iba a decir, post-pandemia, y es que a mí no me gusta decir eso de post-pandemia, porque parece ser que se nos ha olvidado de que todos todavía estamos en la pelea, pero, y todavía estamos en carrera, como diríamos en el argot nuestro, pero, bueno, pues para conocer el primer Mayot Morado, el primer vencedor, post-confinamiento, eso sí lo podemos decir. Mira, sí que hay un grupo que está intentando reintegrarse al pelotón, ¿eh? Sí, el problema de estos corredores es que, bueno, vienen tirando, aunque no van muy deprisa adelante, pero, bueno, esas fuerzas que están gastando ahora, luego les va a faltar. Sí, y aparte que si ya se han quedado en la primera extensión, es fácil, bueno, todo es luego coger una buena posición, porque a veces... Sí, en una subida tan cortita, tan explosiva como la que hemos visto, la posición es muy importante. Me ha parecido a mí, no sé si te da la misma sensación, de que la han hecho muy rápida la subida. Sí, sí, sí. De que se ha hecho a muchísima velocidad esa primera subida. Y Neos no ha dado opción a nada. Ha dicho, yo voy a poner mi ritmo para que aquí no pase nada. Y en esas están. Sí, no ha podido intentarlo nadie. Bueno, veíamos ahora la señal de radar. Ahora porque van más o menos tranquilitos, ¿eh? Pero si les pillaría al revés. Y, por cierto, estamos viendo un adelantamiento del coche de carrera al coche neutro, que igual lo tenían que mirar los comisarios de... Por el interior, ¿no? Si esto fuera Fórmula 1. Madre mía, qué rotonda casi completa que han hecho. Sí, bueno, quizás podrían haberla acortado. Bueno, le ha venido bien al coche de director de carrera. Mira, mira, mira cómo meten cuneta, ¿eh? Los corredores. Sí, eso puede ser una señal de que viene viento ahí, ¿eh? Recordemos que en esta, un poquito más adelante, ya en esta llegada un poquito más en Burgos, si no mal recuerdo, el año pasado vimos una caída. Con uno de los corredores del equipo Movistar, que fue uno de los mayores implicados, bueno, recemos, tocamos madera, siempre lo digo porque no pase nada hoy. No hemos vuelto a recibir nada más de los dos corredores que se tuvieron que retirar, ninguna otra información, pero, bueno, pues esperamos que esté bien. De momento el equipo CCC marcando ahí la pauta. Grupama, que también quiere tomar posiciones adelante. Nipo del Comarsella, que también quiere mostrarse delante. Un corredor del equipo Trek, quizás han perdido un poquito su caballo. Sí, Ineos con el Emile y esa rueda. Decía que el equipo Trek quizás han perdido un poquito su caballo con el campeón del mundo, pero siguen en pelea también por un corredor importante como es Jasper Steven. Y, por cierto, tienen en sus filas a Mateo Moschetti, que lo voy a decir rápidamente, la vuelta a Burgos del año pasado, no, la del año anterior, la de 2018, en esta etapa llegó el último. Y al día siguiente en Castro Geriz, si no me equivoco, consiguió la victoria al sprint. Una fortaleza mental, que luego nos lo decía el año pasado Jesús Hernández en una entrevista, una fortaleza espectacular mental de este corredor. CCC, el equipo Ineos, el equipo Bahrein también, tomando posiciones delanteras. El equipo, yo creo que era un cometa también, que vemos ahí adelante. Sí, veo la marca de A-Bikes, la marca de bicis de Alberto Contador, 3,8 kilómetros para el final, polígono de Burgos. Michel Tonesco también tomando posiciones delanteras. El equipo de Bruselas, el equipo Balonia Bruselas también, en esa parte delantera. Bora, también buscando quizás para Rafa Maika, o para algunos de los otros corredores que traen, porque también traen corredores que pueden ser importantes. Por cierto, no hemos dicho lo del equipo Israel, que Itamar Eipon ha sido apartado por el positivo de su compañero Goldstein. Y también ha sido apartado, a última hora no ha salido Alex Dauzet, creo que ha sido el corredor, no, perdón, sí, Alex Dauzet, ha sido el corredor que no ha tomado la salida del equipo Israel. Ambos por estar en contacto con el positivo de Goldstein. Han estado un poquito en contacto, entonces, bueno, pues les tendrían que hacer test. 3,4 kilómetros para el final, 2,5 kilómetros para arrancar esa extensión al alto del Castillo, con 900 metros, un kilómetro, al 1%, al 6%, digo yo al 1%, al 6% de pendiente media, y con pendientes máximas del 8 y del 9%, y con ese adoquinado también, que les decíamos que quizás no tiene mucha pendiente, pero hay una parte del adoquinado, quizás sí que es en la parte más llana, pero un adoquinado, no adoquinado, un adoquinado sin más, un adoquinado duro, para que pasen estas bicis. 3 kilómetros para el final, Movistar también intenta tomar esas posiciones delanteras, también vio a Alejandro Valverde muy bien preparado, muy bien adelante, ahora uno de los corredores del Michelton se deja caer, bueno, aquí vamos a ver ahora baile de posiciones, absolutamente espectacular. Volvemos a entrar a Burgos, 2,7 kilómetros. ¿Te atreves a decirme algún ganador? Yo sí que coincido que Valverde tiene que ser uno de los candidatos, yo creo que Evenepul no va a estar entre el elenco de candidatos, pero sí también Carapaz, no, porque creo que ha jugado sus cartas en otra faceta de la etapa y que no las va a jugar ahora, pero bueno, me puedo equivocar, pero sí va a estar Carapaz, Carapaz, Valverde y no sé en qué condiciones llega Aru. Y finalmente vamos a llegar en el horario previsto, vamos a llegar en ese menos cuarto, queda 1,7 kilómetros, nada, quedan ya muy pocos metros, 60 kilómetros por hora, aquí se va rodando muy rápido, queda ya muy poco para afrontar esa última ascensión al alto del Castillo, ese mirador del Castillo, desde el que se puede observar la preciosa capital burgalesa. Muchos corredores han intentado ganar aquí, muchos también lo han intentado y muchos lo van a intentar en el día de hoy. Ahora el equipo Ineos, que pierde un poquito esas plazas delanteras, el equipo de Keunicu, que está muy bien colocado a ese giro, que puede ser definitivo, no es definitivo como tal, pero sí lo puede ser en cuanto a que se ubique. Alejandro Valverde también lo veo muy bien preparado entre los 15 primeros corredores, entre las 15 primeras posiciones. Va a llegar ese giro, último kilómetro, último kilómetro para conocer al primer ganador de la Vuelta a Burgos, por favor, que no haya caídas, cruzamos los dedos, primera curva, primeras rampas, primera, bueno, como han rebajado esa carretera. Y es un corredor del equipo Trek Segafredo, el que se lanza ahí un poquito adelante, aquí puede haber muchos cambios, ahora es el equipo Bora, veo también a Keunicu que está, pero de momento el corredor del equipo Bora unos metros por delante, bueno, unos metros, unos metros, unos metros, que está ganando ventaja y aquí en nada estamos arriba, 700 metros, vamos a ver que se ha formado un cuarteto con un CCC, un Ineos, un corredor del Trek Segafredo y no sé si es el propio Alejandro Valverde, va a percibir ese campeón, ese mayor de campeón de España, pero queda medio kilómetro para el final, ahora ese tramo de adoquinado, ¡ay, cómo le costaba el corredor del Bora ese tramo de adoquinado! ¡ay, si podríamos ver el Dorsal! Es que además tampoco lo hemos podido ver de cerca para ver qué corredor era. 400 metros para el final, entramos ya en la parte decisiva de esta ascensión, se unen por detrás muchos corredores, pero mantiene la distancia, va a llegar 300 metros para el final, 300 metros para este corredor del equipo Bora, para que consiga la victoria, menos ya de 300 metros, le van a quedar 250, incluso un poquito menos, afrontando esa parte final con un poquito de viento a favor, 3 horas 40 minutos exactamente ahora mismo, encima de la bicicleta, afrontando ya esas últimas rampas, el equipo Bora-Hasgron que va a conseguir la victoria, se va a llevar ese primer mayo de la Morado, de la vuelta a Burgos, menos de 100 metros para el final, y va a ganar, va a ganar, va a ganar el equipo Bora, el equipo alemán, va a conseguir la victoria, y va a conseguir bastantes segundos después de 3 horas 40 minutos, 23 segundos encima de la bicicleta, va a conseguir unos segundos muy preciados, sobre el corredor de Keunin, que Alejandro Valverde que entra tercero, habrá que sumar ahí bonificaciones, aunque no estoy seguro si hay bonificaciones, y a ver si podemos ubicar quién ha sido el corredor que ha ganado, porque en ningún momento hemos podido ver el dorsal, Alejandro Valverde que ha hecho tercero, y el segundo ha sido un corredor del equipo de Keunin Quick Step, que tampoco hemos podido ver el dorsal, así que ahora en cuanto nos lo ofrezcan, podremos ubicar los corredores, y los vencedores, y las posiciones, en todo caso el equipo de Ineos, que anteriormente estuvo muy adelante, ahora no lo hemos visto, pero es que yo creo que ha sorprendido este movimiento a propios extraño. Sí, sí, el ataque del corredor del Bora ha sido en seco, en plena subida, en el momento inicial, ese de máxima pendiente, ha conseguido irse con unos metros, que luego ha sabido mantener de forma fenomenal. Ahí está el corredor entrando en meta, con esos ocho segundos de ventaja, me pareció ver que era el dorsal 57, pero no estoy seguro. La austríaco Lucas Polsberger. Puede ser Lucas Polsberger, vencedor ya en el Giro de Italia, si es él, el corredor que se ha llevado la victoria, a ver si nos lo ofrecen ahora, está yo aquí atento también a Twitter, para que nos, ya sabes que Twitter ahora se nos lleva a todo. Sí. Vencedor sí es él también en una etapa, bueno, muy parecida en el Giro de Italia, muy parecida por la forma de ganarla, porque era una etapa llana, cogió una curva, se marchó y no le vieron hasta meta. Esta curva para nada, en estos momentos estamos viendo la catedral, donde han salido los corredores, hace, nada, hace, bueno, hace nada, hace tres horas, cuarenta minutos. Un mínimo alto en el camino, un mínimo, una mínima pausa, y volvemos con el ganador, y volvemos con declaraciones, volvemos con la vuelta a Burgos, para afrontar ya, ahora ya sí, nuestra bandera roja, nuestra última parte. ¿Eres un amante del ciclismo? ¿Te gusta el mundo de las dos ruedas? No dudes más, demarrajeweb.com es tu sitio favorito. Si sigues el ciclocross, la pista, la ruta, o simplemente quieres saber un poco más de ciclismo, la visita a demarrajeweb.com es obligada. Todo el ciclismo, con la mejor grupeta en Demarraje. Salta del grupo y al ataque Demarraje, para seguir contando, toda la actualidad del mundo de las dos ruedas. Todo el ciclismo, con la mejor grupeta. Ya tenemos, ya tenemos, sí me esto has dicho, precisamente, ya tenemos clasificación, Félix Grosscharnet, como dije, no, tú dijiste Lucas, por lo que es bueno. me equivoqué de número, dudaba entre el 57 y el 53, al final fue del 53. Félix Grosscharnet, también austriaco. A mí, la primera vez que me encontré con este corredor, bueno, te digo, que la acabamos llamando el amigo Félix, para producir el aprendido, ya me dijeron cómo se pronuncia, y Félix Grosscharnet, que, no sé si lo vamos a poder escuchar, porque no sé si sabrá español, pero bueno, en todo caso, tenemos ahí pinchado, Joao Almeida, y me parece que ha sido, el segundo corredor, el correcto, Joao Almeida, y tercero, Alejandro Valverde. A ver si también nos pasan, llegan clasificaciones, para ubicar un poquito todo, y, bueno, tenemos a general, con eso, esa bonificación, no, 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 cuidado, que además, hay dos segundos entre Almeida, Valverde, y Aramburu, respecto a los siguientes, Landa, Gaudú, ha habido ahí un corte, Averasturi, Ebenpool, que entró el décimo, repasamos el top 10, si te parece, Alejandro Valverde y Alessar Amburo, han entrado con Joao Almeida, ocho segundos, y a diez, Miquel Landa, David Gaudú, John Averasturi, McCarthy, Mateo Trentini, y Renko, Ebenepul, ese ha sido un poco el top 10, y sí que ha habido ahí un corte de dos segundos, y no hay bonificaciones, sé que dudaba yo si había bonificaciones, en esta vuelta a Burgos, no, no las hay, y, cuando tengamos el resto de las clasificaciones, si llegan antes del final de la etapa, las comentaremos, deberían de llegar, en todo caso, que Poso te deja esta primera etapa, esta vuelta del ciclismo. Pues que ahí, mira, ahí está la clasificación de la montaña, el propio Félix Grosscharner, es el líder, a ver si lo podemos escuchar, las declaraciones en inglés, que, bueno, pues, no podíamos escuchar con un buen nivel, no, no se escuchaba. Sí, ha venido a decir lo que yo he podido escuchar, que estaba muy contento, que el equipo ha trabajado muy bien, y sobre todo, que ha podido entrar en el último córner, ha dicho, en la última curva, esa de inicio a la subida, que ha podido encontrar una buena posición. En todo caso, lo que te decía, ¿qué Poso te ha dejado esta primera etapa? Pues, yo he visto muchas ganas, muchas ganas por parte del pelotón en general, son equipos de siete corredores, pero hay muchos equipos, eso significa que hay muchos intereses, y, bueno, pues el nerviosismo propio de una primera etapa, pero además, una primera etapa después de mucho tiempo de competición, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso se ha plasmado, que ha habido, bueno, pues ese nerviosismo que decimos, que ha podido provocar esas dos caídas, lástima de Henao y el corredor del Jumbo, que se han tenido que retirar, pero me ha encantado la apuesta de Benepoel, y, bueno, pues sobre todo la fortaleza que he visto a este corredor, ¿no?, a Félix Groscharner. Un corredor que ya decía yo, le teníamos bien cogido la medida, porque desde aquella etapa del Giro Italia, que narramos hace ya dos años, sí, hace ya dos años, correcto, que le apodamos como el amigo Félix, por aquello del apellido, bueno, pues nos lo hemos encontrado varias veces, y, bueno, hay que saber decir el apellido, es que te lo encuentras escrito, y es complicado pronunciarlo. Una primera etapa, a ver si tenemos la general, tenemos la montaña, nos quedaría la regularidad, a ver si nos ofrecen ya esa clasificación. Estoy pensando que, me parece que lo que han puesto, ha sido la clasificación del último paso de montaña. El último. Sí, porque ha habido tres, ha habido tres pasos, dos por el alto del Castillo, y el primero del alto tero de primera categoría, por lo tanto, me parece que, bueno, pues, o la organización se ha confundido, o nos ha hecho confundirnos a nosotros, pero, no había pasado en los anteriores pasos, Félix, Groschardner no ha pasado entre los primeros, no había puntuado. Y seis puntos. Y seis puntos para tercera categoría son muchos, y no aparece ninguno de los corredores que pasaron en la primera parte, así que sí, seguramente sea de el paso ya por línea de meta. En cualquier caso, nos quedan diez minutillos, a ver si en esos diez minutillos podemos ubicar clasificaciones. También tenemos que ubicar la etapa de mañana, aunque tiempo habrá, lo diré bien, para decir y comentar esa etapa de mañana. No tiene mucho en cuanto a la montaña, pero sí, a ver si también como hoy llega el viento, llega, mira, ahora llega un grupo de unos diez, quince corredores, un poquito más de ocho minutos, y decía yo, protocolo del podio, ha llegado esta mañana, no sé si los equipos lo sabían, a nosotros nos ha pillado, y por lo menos nos ha pillado por sorpresa, es un detalle, que los corredores deben de salir al podio con la mascarilla, que les entrega la organización con el color del maillot que van a recoger. Es decir, Félix Groschardner salió con una mascarilla morada, morada por ese maillot. También, bueno, siguen llegando corredores a la línea de meta. En cuanto a público, yo no me he fijado, si te digo la verdad, no me he fijado en ningún momento, porque está acentado en la carrera. Sí, había distancia entre el público. Pero sí que es verdad que no había tanto público. Sí, sí, había menos público, y manteniendo bastante las distancias. Un alto en el camino, y volvemos con clasificaciones. Un alto nada, muy cortito, y volvemos con las clasificaciones, a ver si ahora ya sí las tenemos ubicadas. ¡Ajub Radio! Donde tú cuentas. ¿No estáis cansados de escuchar lo mismo todos los días? Ya es hora de cambiar las tornas. Los jóvenes al micro. Todo lo que querías escuchar en un programa. Música, humor, cultura, tertulia. Los jóvenes al micro. Los viernes a las 7 de la tarde. Que para dar alcance, ya estoy yo. En Acop Radio. Están escuchando una autopromo. El siguiente mensaje no ha sido grabado por ningún profesional. La primera toma siempre es la buena. Una auténtica declaración de malas intenciones. Una charla sobre... Cine. Música. Series. Libros. Juegos. Rol. Sí, pero... ¿Qué es el rol? Trick Room. Espacio raro. Los jueves, de 9 a 10, en Acop Radio. Y Redifusion los domingos de 8 a 9. Y en Evox. Los miércoles por la noche. Acop Radio suena así. Todos los miércoles, de 10 a 11 de la noche, una hora menos en Canarias, lo mejor de la música negra suena en... Soledad y yo. I can feel your energy. De Marraje, la medalla de oro en el Mundial de Acop Radio, donde encuentras toda la actualidad ciclista con la mejor grupeta. The enemy. No need to run and I know... Y esto es el ciclismo. Cuando todos pensamos y hablamos y decidimos sobre algunos corredores y damos nuestras apuestas, pues siempre gana el que nadie hemos pensado. Bueno, seguimos esperando esas clasificaciones que no se deberían de retrasar demasiado, pero, vamos, si te parece, nos quedan seis minutillos para despedirnos, mira, ya las tenemos. Bueno, pues si te parece, en primer lugar, repasamos declaraciones... Uy, repasamos declaraciones no, repasamos clasificaciones con la sintonía de La Vuelta a Burgos. Tenemos un día que, oye, pues una carrera tan bien organizada y que incluso tiene su propia sintonía, repasamos clasificaciones y ya vemos lo que nos espera para mañana. Otra vez quiero escaparme de este lugar. Otra vez quiero escaparme de este lugar. Otra vez quiero escapar y volver... Vamos con esa clasificación de la etapa, que en este caso va a coincidir con la de la general. Félix Grocharner consiguió la victoria a ocho segundos por delante de Joao Almeida y de Alejandro Valverde, tercero. Cuarto, Vale Saramburu y a diez segundos llegaron, como les dijimos anteriormente, Miquelanda David Vudú, John Averas Turi, Jaima Carti, Mateo Trentin y Reco Evenepool. Misma configuración para la clasificación general. Estaba en ese grupo a diez segundos también Richard Carapaz. Richard Carapaz también que está en ese grupito a diez segundos, en esa clasificación general. Importante las distancias para las próximas etapas. La clasificación de la montaña, Godson Martín, ya se lo dijimos, dieciséis puntos en el alto del altotero. En el primer paso por el castillo, los seis puntos fueron para Félix Grocharner. En la clasificación general de la montaña, dieciséis puntos para Godson Martín, que vestirá mañana el mayor de líder. Segundo, Pablo Sevilla, con doce puntos, diez puntos para Jets Sebol. Y cerramos el top cinco con Kiko Galván, ocho puntos y seis puntos para Félix Grocharner. En las metas volantes, por lo que es lo mismo, la clasificación por puntos, bueno, lo mismo o lo mismo no, pero se puede asemejar. Félix Grocharner, veinticinco puntos, el corredor líder, aunque no portará ese mayote blanco, lo llevará... No, blanco no, creo que sí, blanco. Joao Almeida lo llevará, veinte puntos para él, Alejandro Valverde, tercero, Alessar Amuru y Mikel Landa, cuarto y quinto respectivamente. Verde. Por equipos, Bora Hasbron. Verde, mayote. Correcto, verde. Por equipos, Bora Hasbron, el mejor equipo, a cuatro segundos, el team Ineos, de que no incluye que estepa, dieciocho segundos. Y tenemos el mejor español, lógicamente, Alejandro Valverde y el blanco, si no me equivoco, es para el mejor joven. Joao Almeida, Alessar Amuru fue tercero en esa clasificación de mejor joven. David Goudou, tercero, Alessar Amuru fue segundo. Estamos todavía tratando de poner en orden las clasificaciones, después de tanto tiempo sin ciclismo, ya nos bailan al final. Bueno, último apunte sobre el día de hoy, no sé si te queda algo por comentar. No, he visto, por ejemplo, Enric Mas en el grupo de 16 segundos, bueno, aquí en la vuelta a Burgos, yo he visto, yo esa no la llegué a ver, porque llegué a Burgos en septiembre del 97, pero en esa vuelta, la del 97, ganó Lorraine Jalaber a Abraham Molamono por once centésimas. Sí, te iba a decir yo aquí porque por algún sitio tenemos las diferencias. Al mismo tiempo, digo once centésimas porque corrían además en el equipo once, Jalaber. Y el año siguiente, el año siguiente, Olano le sacó tres segundos al final, arriba en las lagunas de Neila, fue el desaparecido, el Chava Jiménez, el que consiguió llevar al límite a Abraham Olano, pero en la última etapa sufrió una intoxicación Jalaber y se tuvo que retirar. Pero para que te hagas una idea, que se puede decidir por poquísimos segundos. Mira, distancias más cortas en los últimos años, después de ese mismo tiempo que nos decías, las once centésimas, dos segundos de Mauricio Solera al propio Valverde, un segundo de Samu Sánchez al Ezequiel Mosquera, y bueno, pues diez segundos en 2012, de Dani Moreno a Sergio Luis Henao y Alberto Cuntadur, un segundito a Ben Germán en 2016. Así que... Entonces esos datos pueden ser importantes, esos 16 a los que ha llegado Enric Mas o los días de Carapaz, esos dos segundos que hay entre Carapaz y Evenpool respecto a Valverde, ¿no? Segundos importantes. Para mañana nos queda nada, un minutillo para despedir, 168 kilómetros, sin puertos de montaña, a priori, a expensas de lo que pueda hacer el viento, será una etapa en la que se decida al sprint, a expensas de lo que pueda hacer el viento, también porque va a haber el circuito final, que ya saben, eso mitiga siempre un poquito más el viento, y hay muchos cambios de recorrido, no era como hoy que era un recorrido... Eso es, la Vuelta a Burgos lo que tiene es que no es un recorrido rectilíneo, ¿no? Entonces, empiezan hacia el norte, luego van hacia el este, luego otra vez al norte, luego al oeste, y trayectorias hacia el sur. Eso lo agradecemos nosotros, mañana lo contaremos. Mañana habrá tiempo para comentarlo porque agradecemos eso del recorrido. Muchas gracias, Xavi. Gracias a ti, un placer. Hasta aquí llega Radio Marraje por hoy, ya saben, nos pueden volver a escuchar en todas nuestras plataformas, en la web, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en iVoox. Recuerden, salgan a pedalear, nosotros nos vemos mañana desde las tres y media con ese recorrido entre Castro, Geniz y Villa Diego. Hasta luego. Hasta luego. Desde el provider no existe el dolor, No solo la Victoria, Y en mis piernas voy, A tu rebounding voy chupando ruedas, Todo es pequeño a mi alrededor. Cuando desciendo solo escucho el ritmo de mi corazón. Y yo, nunca pensé en poder salir inmenso, a tumba abierta me la juego hoy Pero subir apretando los dientes para ser el gallo no causa dolor Luchando fuerte a demarraje sintiendo el calor Luchando fuerte a demarraje sintiendo el calor Luchando fuerte a demarraje al vestirme de romano Algo cambia en mi interior Y me miro en el espejo y ya me siento líder, no existe el dolor Noto la victoria en mis piernas voy A tu rebumo voy chupando ruedas, todo es pequeño a mi alrededor Cuando desciendo solo escucho el ritmo de mi corazón Y yo, nunca pensé en poder salir inmenso, a tumba abierta me la juego hoy Pero subir apretando los dientes para ser el gallo no causa dolor